¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora van a ver este programa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Metal Chef. Estoy muy contento porque el capítulo pasado estuvo muy bueno, a la gente le gustó bastante y esperamos que este no sea la excepción ya que tenemos una rica, entretenida y sana receta y una muy buena banda, con la cual te quiero sorprender, querida Isidere. Sí. ¿Qué pasó? Primavera, plantas, yo adiós, puertas. La alergia. Y las tareas, por supuesto. Sí, no, recién terminamos el libro y tenemos que estudiar inglés en la mañana y hoy día y mañana. Ya, pero ya queda poco. Queda poquito. Queda poquito. Así que la Isidere ya falta poquito para que terminen las clases, yo sé que muchos niños también están en las mismas, así que aquí les mando toda la fuerza, toda la aguanta, aparte se viene el simse para muchos. Así que es tuve. Y que al final el simse le beneficie al colegio, no, por alumnos para que se luzcan, digamos, de alguna manera. Sí, y no se enfermen en primavera, no saben como yo, que la fuerza horrible. Pero así no se merece tampoco el trabajo de los que ellos no son. ¿Cierto? Sí. Chicos, quiero dejar los invitados, antes de cualquier cosa, este 16 de noviembre, desde las 21 horas a 4 mil pesos en el Club Rock y Guitarra, ubicado en la avenida de mi puño maquina, porque nuevamente estaré en una rutina de estándar. Estándar, comer, 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 comer. Aparte de estar yo ahí pintando el mono, como siempre, tenemos, voy a estar en la compañía de grandes guitarristas, como son mi amigo Rodrigo Alpe, me recusáis, te mando un abrazo, hermano. También va a estar Benjamín Lechuga, que es un excelente, un excelente guitarrista. También va a estar, aquí les tengo el dato, se los voy a decir, les pido, las bandas en Trospec e Inmotion. Y estos van a estar oficiados por guitarras Vimana. Ya, esto va a ser, como te decía, en el Club Rock y Guitarra, ahí en Bipuña, maquina, con más o menos en Kitamata. Alpe, Benjamín Lechuga, Marcelo Donoso, Hernán Fuentes y Kenny Chos. Esta es la pintura de 30 horas a 4 mil pesos, estándar, comedy, rock, solistas, de todo. ¡Ja! ¿Y ese oso? Es volar, tiene hambre. Y al otro día, 17 de noviembre, por supuesto, vamos a estar en el Consejo de Sauron, con nuestro amigo Narcy Lara, que estuvimos con él conversando hace un mes atrás, promocionando esta nueva gira de sus bandas, y yo para estar en el Teatro Novetates, ya que aquí también está pasando el flyer, el aviso, y se vienen muchas, muchas sorpresas más de aquí a que acabe el año. Les quiero decir, porque siempre, papá, cuando no ocupamos el mon, no solo, no ocupamos el libreto, pero hay cosas que tiene que recordar, y no la recuerda, y ocupas solo. Pero en las noticias, por ejemplo, suelen con un iPad, ahí van viendo las noticias, ¿cierto? Así no creo que sea problema, como tampoco va a ser problema que a ti te guste esta banda llamada Rising Angel. Rising Angel, y si ahora nos presenta este disco, se llama Un Nuevo Destino, es su primera producción de larga duración, y fue producida en los estudios de Nicolás Arce, que también fue el guitarrista de esta banda. Tuvieron la colaboración del bailarista Vincent, que también toca en Usar y en Invasión, así que tiene un sonido bastante familiar, y la voz estoy en la cargo del señor Jaime Salva, ex cantante de concierto, y que también era de parte de Usar. Los chiquinos en estos momentos se encuentran, mi amigo Juan Carlos Ponce, que esto ya me regaló este disco, le mando un abrazo, un saludo, lo pasamos muy bien el día que nos apuntamos. Me cuenta que están buscando en estos momentos baterista y bajista fijo, ¿ya? Ya cuentan con el guitarrista Felipe, que ese sí que es claro, más que yo, pero un buen chavo, le mando un solo de un padre, él tocaba en Rising as antes, ¿ya? Así que los chiquillos se encuentran buscando personal, digamos, integrantes para esta banda, para empezar a presentarse en vivo, tienen un sonido bastante, bastante potente, es un metal sinfónico, melódico, llamémoslo alguno, no, melódico, perdón, muy potente, muy rápido, muy al hueso, con letras bastante interesantes también, con melódico, yo sé que creo que te va a gustar, esperamos, que vale, ¿qué? ¿qué pasa? Ya, sin más rodeos, vamos a ir a ver esta nueva receta, un poco original, al estilo de Metal Chef Halloween, porque no estoy teniendo en octubre. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre, acá yo media enfermita, pero nunca va a terminar Metal Chef aquí, vamos a hacer unos fideos, una sopa de fideos de zapallo italiano, ¿qué es para ingredientes? Para esta operación vamos a utilizar una cebolla, un zapallo italiano, una zanahoria, dos pechugas de pollo, dos dientes de ajo, caldo de pollo, acelga, merken, pimienta y sal. Nuestros amigos de Racing Angel en estos momentos se encuentran en un fuerte proceso de difusión de su material en radio y a través de plataformas de internet, las cuales yo les voy a dejar el, digamos, los links de contacto ahí, para que estén revisando, y a ojo bateristas y bajistas que quieran formar parte de esta agrupación, también acá abajo está el correo para que los contacten, ya que están en proceso de reclutamiento. Buen comentario, mi amigo Felipe Valdés, el guitarrista de la banda Resilence, está participando también con mi amigo Juan Carlos Ponce, digamos, en esta buena banda que estamos realizando el día de hoy, así que no tengan ninguna vergüenza en contactarlos y después pregúnteme a mí si quieren y yo les voy a tratar dónde pueden comprar el disco físico y también seguir a través de las plataformas digitales. Esta es una receta bastante sencilla, bastante económica también y casera, porque vamos a ocupar mucha verdura. Aquí esta vez el pollo no va a ser, digamos, el protagonista de esta receta, sino que va a ser el querido zapallo italiano, el cual, con la ayuda de estos típicos peladores que pueden encontrar en las ferias, o no sé, en alguna casa un poco más especializada, vamos a ir pelando esto y vamos a ir haciendo con este mecanismo fettuccinis, ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto se va a cortar, de cierta manera que van a quedar unas tiras largas y delgaritas, las cuales van a dar una apariencia de fideos, que las vamos a echar a cocer. También se puede hacer con la zanahoria, ya, pero esto lo dejo a criterio de ustedes, si ustedes también quieren hacer el mismo procedimiento, pueden ser, o bien, las cortan en cuadros pequeños. La zanahoria también va a ser un importante complemento en esta, digamos, preparación. Eso va a ser lo primero que haremos, bueno, picar la cebolla, por supuesto, ¿para qué? Para hacer el clásico sofrito que hacemos en la mayoría de nuestras preparaciones, junto, por supuesto, al ajo y cualquier aliño que ustedes también quieran añadir. Las pechugas de pollo, las vamos a aliñar bien, con pimienta, con sal, si quieren ocupar el dragón, también pueden hacerlo, y las vamos a cortar en cuadros pequeños, ya, en dados. Yo creo que es más, digamos, práctico. Y también la selga, que a mí también me gusta mucho, también la vamos a cortar en tiras largas. Yo uso los tallos, hay gente que no los usa, pero yo los voy a picar finitos, también para añadirlos a esta preparación. Y una vez que, por supuesto, esté todo ya cortado, vamos a echar el caldo de pollo, disuelto ya en un litro de agua, o si quieren, echan el agua y echan el caldo, salpimentamos, rectificamos los sabores y dejamos cocinar a fuego lento entre 20 a 30 minutos, siempre revolviendo. Es una cazuela, prácticamente, pero lo que le va a dar la diferencia es el toque del salpollo italiano. Así que, chicos, sin más, yo voy a abrir una, a ver, ¿qué tenemos por acá? Una Sierra Nevada Extra IPA de... uy, 12 grados. Wow. La cual la pueden encontrar, por supuesto, en el querido Gluck Restobar, ubicado en Ira Razaval 689 Metro Ira Razaval, entre Avenida Condel y Avenida Italia, abierto de martes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana, y sábado, sábado de 1 de la tarde, con ricos almuerzos, hasta las 2 de la mañana, y domingo desde la 1 hasta las 11 y media, también con ricos almuerzos. Así que tienen que ir puro, ir a visitar a mis queridos amigos de Gluck Restobar. Chiquillos, sin más preámbulos, salud, a cocinar. ¡Que no siempre hablo, ir a visitar a mi casa! ¡Cuidadoacto MXB3! En minimalist,rition vélez4! Que indigar tú y例2, Vista firme en la razón, no olvides de los restos que dejó Y un dolor va cayendo por un mar Y el cielo se inunda de los sueños muertos El miedo se quedó El mar con alto y tu corazón salto de balón Cambiar la magia y la fascinación por las fuerzas de reloj Tan pensativa que está ahí Tan rayada que está ahí Sí, matemática Me pongo el lápiz en la boca entonces Y supongo que terminaste las tareas Sí, estudiando, pero no estaría así Y ahí supongo que terminaste las manos Sí Muy bien, chiquillos, si se dieron cuenta estuve ocupando un par de guantes azules Eso es debido a que una de mis gatas, la Lois, ahí anda Me rejuñó, me mordió bastante feo Entonces igual me hice la curación y toda la cuestión Pero estéticamente no era muy bonito Y también soy de promoción para estos guantes quirúrgicos que venden mis amigos de .pabel express Sin colusión, lo mejor en papel vía tisú, servilletas, toalla absorbente, papel higiénico, sabanillas para hospitales También tienen toda una línea de productos de limpieza Lavalosas, limpia pisos, limpia vidrios Deja de imitarme También hay una línea de eso Oye Así que para que contacten ahí a los chiquillos de .pabel express Jacobo Hermano te mando un gran saludo Y vamos a comer esta receta Bastante entretenida Ya, que son estas especies de fettuccini de zapallo italiano con pollo y acelga Bueno, pueden agregarle papa si quieren, arvejita, choclo, lo que ustedes quieran En realidad es una sopa de verdura bastante rica Más intensidad nutritiva Que pueden hacer Como dijo mi amiga Katherine Es como comida para pobres Como lo que tengo ahí en el refrigerador lo he hecho ahí En verdad es una buena opción, ¿no? Va a salir bastante barato hacerlo Son todos los que tenemos ferias cerca Así que muy bien puesto el nombre ahí Comparte mi amiga Te mando un beso, un saludo Por todo Chiquillos, acuérdense El 16 de noviembre estaré con mis amigos de CTM Chiquitini Metal Haciéndolo bien a Standard Comedy Junto con grandes bandas El otro día, el 16 de noviembre Junto a nuestro amigo de España Narsilara Narsilara Que va a querer llevarte para allá para hacer un video Que mira Como por ahí va expandiéndose A la frontera Así que chiquillos, les deseo un muy buen día Que tengan una excelente semana Que nunca falte la pega Que nunca falte la pilsen Acuérdense de seguir a todos nuestros queridos auspiciadores Que eran los premios you getampf Que se llegaban en Jakarta Pero si le vamos a ir a las bandas que nosotros estamos haciendo estos capítulos que si compartan los capítulos si quieren darse a conocer Tenemos 4.600 suscriptores Ay, no son de 500 No, subimos un poco Así que las bandas tienen la misión de compartir todos los capítulos que hemos hecho con su música Es lo único que les pedimos Sí, ahora querida, nos vemos la próxima semana Salud De igual té Eso Vamos a ver Como queda esta sopa No, te comes todo Está como Levanta muertos Esta vez no se me cayó el cerveza a la boca Levanta muertos ¡Suscríbete al canal!